Los artistas del Líbano hemos venido trabajando durante muchos años, con dificultades como la ausencia de espacios adecuados para el desarrollo de los procesos creativos, teniendo que recurrir a espacios no convencionales como parques, salones comunales, casas de familia, colegios u otros. Como colectivo Istrión Teatro, hemos venido trabajando a lo largo de varios años en pro del desarrollo artístico y cultural del municipio. Con la adecuación de la Casa Taller Experimental Hipólito, buscamos un espacio digno para que los artistas podamos dinamizar los procesos de investigación, creación, divulgación y así visibilizar nuestro trabajo. Para lograr este sueño, vamos a implementar estrategias de gestión colaborativa para, primero, conseguir recursos, segundo, intervenir y adecuar el espacio, tercero, consolidar redes de artistas, cuarto, inaugurar nuestra Casa Taller Experimental Hipólito, quinto, documentar la experiencia. Casa Hipólito tiene las puertas abiertas a todos los artistas y personas que desean vivir, soñar y crear un mundo, dimensionando lo bello desde el arte, generando relaciones de colaboración a partir de un lugar que nos permita intercambiar saberes, experiencias y construir colectivamente.